Con la alegría del resucitado, la Comunidad Fuente de la Divina Misericordia les invita a participar de modo virtual a la Fiesta de la Divina Misericordia, el domingo 11 de abril a la 1.30 de la tarde, por Vida FM, Radio ABC, Televida y las plataformas de YouTube y Facebook Live. Fiesta de la Divina Misericordia, el domingo 11 de abril desde la 1.30 de la tarde, de modo virtual. Sintonízalos, Jesús en ti confío.